Hola gente, ¿cómo están? Soy Momot, ¿saben? Es la primera vez que vengo a cubrir este festival aquí en esta parte de San Pablo, la verdad. Mira, este güey acaba de tirar mi chela. ¿Saben? El 5 de mayo no se trata de pisear, no se trata de comer comida mexicana, no. Le estamos rindiendo tributo a los héroes que murieron en la Batalla de Puebla, pero la intención es la misma. Tenemos que recordar a nuestros héroes que nos libraron ayer de la Batalla de Puebla. Salud. Pero esta fecha no se trata de tomar, no se trata de echar de su madre, es de recordar a los que nos defendieron en la Batalla de Puebla. Y a su honor me voy a echar esta chela. ¡Feliz Cinco de Mayo! Y ahora ya está aquí con los gringos. ¿Por qué celebramos Cinco de Mayo? ¿Por qué celebramos? Porque nos encanta beber. ¿Por qué celebramos Cinco de Mayo? Porque nos encanta tacos. ¿Por qué celebramos Cinco de Mayo? Porque es un día maravilloso. Es la Batalla de Puebla. Cinco de Mayo es una maravillosa celebración. Vamos, la Batalla de Puebla Chigao. Y aquí estamos. Bueno, vamos a seguir entrevistando a más gente borracha. Y aquí estoy con mi copa, mi hermano, presentante Ante el Mundo. Aquí está Iván. Oye, mi hermano, estoy grabando tus sombreros y tus artesanías. Viejo, para ti, ¿qué es el Cinco de Mayo? Cinco de Mayo, eso es dejarlo con la familia. De alguna manera, recordar de dónde venimos, ¿no? Así que aquí estamos. Eso es todo. Oye, mi hermano, pues mándale un saludo a la gente que te vio crecer allá en México. México, acá estoy. Estuviera mejor allá. Aquí estoy bien. Saludos a todos. Esperando volverlos a ver pronto. Pero pues, ¿de dónde eres, canijo? Soy de México, de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y pues, toda mi familia está allá. Soy la única persona que está aquí, la Oveja Negra. Así que, pues, a disfrutar. Siento que aquí en Estados Unidos solamente está el rebaño negro. Pues, hermano, un saludo a Tamaulipas aquí con mi compa, venidos de artesanías. Viejo, ¿en qué año fue la Batalla de Puebla? Cinco de Mayo de 1862. ¿Qué año fue la Batalla de Puebla? Sí, güey. Bueno, es que... Se ganó, se ganó un sticker. Te acabas de ganar un sticker de Momots Studios, viejo. Ahí está. What can you tell us about this bicycle? California built, Marano Valley, second place, Street Mild Custom, second place winner at the Arizona Super Show last year. 24-inch frame, 24-inch front end, 20-inch wheels, custom rims that are, you can't get any, find them around anymore. Same thing as the blue one. Frame, this actually, this bike came from Europe. 20-inch frame, 20-inch rims, every piece on this bike is actually custom made by hand. And you, and you can actually like take, take, take the bicycle for a ride or no? No, not this one. No, this one, but this one? If I did a different seat, yeah, it could be. Okay, well, those are more decorations for your house. Yeah. How much it costs one of these bikes in the market? From beginning to end, front to back, top to bottom, gold, chrome, you're looking at about three or four grand. This one, you're looking at about 15,000. 15,000? 15,000 dólares. Hagan su tanda, pues, saquen una bicicleta de esas, mi hermano. Gente, ya estamos llegando aquí hacia el final, acá del festival del 5 de mayo. Me da muchísimo gusto, la verdad, hay mucha comida, hay mucha gente. ¿Saben? Este es uno de los primeros videos que grabamos aquí en San Pablo. Vamos a seguir, a ver si nos encontramos algo más interesante. Estamos por finalizar el video, allá atrás hay una tienda bien interesante, donde crean cómics, donde crean superhéroes, con referencia a la cultura mexicana. Pero realmente venimos por comida, si ven por allá, hay giros, chiscos, hot dogs, que pueden encontrar en cualquier parte, pero pues no hay nada de interesante por acá. ¿Qué pasa? Viejo, platícanos, ¿qué onda con los Baby Schools? Los que son, son characters, y hacemos libros aquí de Coloring Book, y todos son, es una historia, son unos cartoons. Aquí están todos los characters, aquí están los Instagram, porque nos persiguen, y son characters que nunca se mueren, todos son superhéroes. Oye, ¿cuál es, cuál es la historia de los Baby Schools? El malo, el malo quiere venir, agarrar los seis, que, 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 que son seis máscaras, y nomás uno se llama que ellos agarraron. Bo, Rain and Bo, el Manny, el Conger, el Gamer. Oye, ah, mira, aquí está en Minnesota. Oye, y todo este arte es creado, o sea, todo este universo se crea aquí en, en Minneapolis, en Minnesota. En San Pablo. Oye, y miren, a los que compartan este video, les vamos a regalar los cuatro superhéroes acá de mi compa. Yo se los voy a mandar a cualquier parte del mundo. El envío corre por cuenta de Momos de Estudios, y el arte corre por, de parte de Scott Babies. Ahí está, comparten el video, y se van a llevar a una de estas chuladas. Saludos. Y aquí estoy con mi compa. ¿Me pasó a dejar ahorita un, un neote, estelote? ¿Qué onda? Pues, mi nombre es Andrés Ortega, y vengo aquí a invitarle un elote al Momos. Este 5 de mayo, bueno, es 4 de mayo, estamos festejando aquí en el West Side. Directamente, muchas gracias a toda la gente que ha comprado mucho elote, a toda la gente latina que hace el favor de apoyarnos. Y un saludazo para mi compa, el Momos, el mejor periodista de aquí de Minnesota. Mándale un saludo ahí a tu gente de México. Claro que sí, quiero mandarle un fuerte saludo y un abrazo fraternal a toda la gente de México, de la Ciudad de México, exactamente, de todo Puebla, a toda la gente latina que se encuentra de este lado. Estamos echándole ganas aquí en Estados Unidos, desde St. Paul, Minnesota, aquí en West St. Paul. Aquí estamos. Aquí estamos. Y esto fue el festival del 5 de mayo en West St. Paul. Chulada, viejo. Chulada. 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 Chulada.